Hola, buenos días. Ya estamos en la Green House aquí en Bangkok. Vamos a desayunar. Son las 9 de la mañana aquí. Aquí estamos todavía dormidos porque es que entre cada país adelantábamos una hora o atrasábamos una hora. Aquí lo adelantábamos, entonces para nosotros nos levantábamos como a las 6 de nosotros pero aquí ya eran las 7. Entonces estamos como un poco desplazados del horario porque ya lo vamos a morir. Hace mucho calor, pero bueno, en este restaurante hay aire acondicionado. Hay ni este. Ventiladores. Y aquí, esta es una pergolita. Está bien. Ahí hay unas orquídeas. Tenemos dos jugos de naranja, pero creo que no son naturales. Son aquí tanks. Son aquí tanks. Y bueno, desayunamos y después de aquí nos vamos a ir a visitar los templos. Ya empezamos el día temprano porque como hace mucho calor, pues no sé qué tanto suelo vaya a hacer al ratito. Bueno, saludos desde Thailand. Gracias. El lugar se llama Green House. Y está en la zona de Cows and Run. Comida de Maris. Fruta con yogur y granola. Y su jugo de naranja. Y mi jugo de tang. Que no es naranja. 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 Y está buena la fruta. Sí me gustó. También no habíamos visto que al fondo hay un billarcito. Voy a echar ahí un juguito. Esa no. El billar está atrás. Este es el complemento del desayuno de Maris. El mío todavía no lo traen. Pero yo pensé que el yogur lleva a setar suta de yogur con fruta y dos panecitos con pan. Lo que pedimos con señas y como pudimos fue, bueno, el té nos lo dieron. Son diferentes tipos de té. Son tres diferentes. Hay uno que es como té negro, un té más claro. Son tres diferentes.